Universidad Nacional de Loja El herbario Reinaldo Espinosa de la Universidad Nacional de Loja, que a nivel internacional se lo conoce como herbario Loja, está inscrito en el índice Herbariorum. Es un herbario realmente muy importante en el contexto de país, por el número de muestras y la calidad de las colecciones botánicas, somos considerados el tercer herbario a nivel del Ecuador. Nuestro herbario cumple objetivos específicos y el principal es el apoyo académico que se da a los muchachos que se forman de ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales, médicos veterinarios, ingeniería agrícola. Todos, dependiendo de su magnitud de aprendizaje, van a pasar por el herbario aprendiendo lo que se refiere a la flora del sur del Ecuador. Otro objetivo importante que tenemos como herbario de la Universidad de Loja es fomentar la investigación y de hecho realizar proyectos de investigación que permitan documentar totalmente la diversidad florística de esta parte del Ecuador y lo cual lo hemos logrado. De hecho, tenemos trabajos muy importantes en todo lo que significa el bosque seco. El bosque seco del Ecuador, específicamente el sur del Ecuador, es uno de los ecosistemas más estudiados por nosotros. Hemos hecho estudios de todo índole, de estructura de la vegetación, de composición florística, de no botánica de la vegetación. Y estas investigaciones nos han permitido publicar. Entonces, es otro de los aspectos que hemos logrado hacer, publicar, hacer ciencia desde la Universidad de Loja con su herbario Reinaldo Espinosa. Y el tercer objetivo, no menos importante, es el apoyo a investigadores, el apoyo a científicos que vienen a visitar las colecciones botánicas. Y eso es un plus muy importante para nosotros, en cambio, porque los científicos, los investigadores, los especialistas de determinadas familias botánicas, llegan a Loja a ver las colecciones botánicas y nos apoyan en la curación, nos apoyan en la identificación correcta, en la identificación científica correcta de las muestras que tenemos acá. Entonces, nosotros siempre decimos que los investigadores que llegan al Ecuador, en su agenda, está a visitar Loja. No pueden irse del Ecuador si no visitan Loja, por la calidad de las colecciones que mantenemos. Y muchas de ellas ahí, en más de una ocasión, han encontrado especies nuevas para la ciencia. Generalmente en el herbario siempre se hace lo que son las colecciones botánicas. Entonces, esto es un proceso técnico que se hace. A veces piensan que es de coger las muestras y tomarlas y prensarlas y secarlas y ya está. No, esto generalmente es un proceso largo y eso es muy bueno porque este proceso te ayuda a mantener en el tiempo las muestras. Incluso miren que en el herbario tenemos muestras que ya tienen alrededor de 74 años, que están depositadas ahí y aún conservan sus características intactas. El proceso en sí de colecciones botánicas conlleva primeramente ir al campo y hacer las colecciones de material fértil o infértil. El material fértil es lo que son flores y frutos y el material fértil la ausencia de ellos. Quiero también que cuando se hacen las colecciones botánicas también que las muestras sean completas. ¿A qué me refiero con esto? Que la muestra botánica, que la parte de la planta muestre toda la estructura, ya sea lo que es disposición de hojas, las ramas, disposición de ramas, las flores y los frutos. Porque es muy importante esta cuestión porque si usted no toma estos aspectos se puede errar mucho en la identificación. Es muy diferente coger una sola hojita que coger toda la muestrita con toda la distribución de las hojas y las ramas. Entonces eso le da ahí un dato muy importante para la determinación. Una vez que las muestras tienen todas estas características, lo que se hace es prensar. Se hace el prensado en el campo. Entonces en el prensado ¿qué consiste? Se utiliza lo que son unas prensitas de madera que llamamos nosotros, que tienen una dimensión más o menos de 30 por 40. Y ahí ingresamos las muestritas en periódico. Entonces metemos la muestra en medio del periódico y la ponemos en la prensa. Y ponemos un código. Y aparte de eso también hacemos lo que es la anotación de todas las características del entorno. Ya sea del tipo de ecosistema, hábitos de crecimiento de la planta y algunas características morfológicas del espécimen. Llevamos estas muestras a la secadora. Entonces en el secado se hace la deshidratación de la muestra. Entonces el secado puede durar alrededor más o menos de 48 a 72 horas, dependiendo el tipo de muestra que llevemos. Entonces eso también es importante que sea un buen secado para la preservación posterior de la muestra. Una vez que se hace el secado, esto pasa al herbario. Y antes del ingreso al herbario se hace el curado de la muestra nuevamente. ¿Y a qué me refiero con esto? Que las muestras son sometidas a congelación por alrededor más o menos de 72 horas. Esto es para eliminar a cualquier organismo que nos pueda contaminar el resto de colecciones que ya tenemos depositadas en el herbario. Luego de este curado, en todo el herbario hay una persona que es el curador. Es la persona que te hace la identificación o la determinación de tu muestra botánica. Entonces el curador, en base a las características morfológicas que presenta la muestra, determina la familia y el género posiblemente. Y con la ayuda de las colecciones botánicas depositadas en el herbario, se hace una comparación morfológica de la muestra. En cuestión de, por ejemplo, de las hojas, tipo de nervaduras, borde de las hojas, ápice de las hojas, base de las hojas, tipos de peciolos, tamaños también. Igualmente, para lo que es flores, también se hace la determinación con, por ejemplo, también tipo de flores, tipo de estambres, gineceo, todo eso. Se hace un estudio completo para hacer la determinación. Por eso es importante que las muestras sean fértiles. El curador hace uso también de literatura especializada. ¿A qué me refiero con esto? Esa es literatura, por ejemplo, que en cierta familia se ha hecho, y algunas publicaciones o estudios muy exhaustivos con las características morfológicas de cada especie. Entonces, eso te ayuda, por ejemplo, tienes medidas, tienes estructuras, y eso también te ayuda a hacer la determinación de tu especie. Una vez que ya está determinada la especie, se pasa a hacer lo que es el montaje de la misma. Entonces, el montaje consiste en utilizar una cartulina plegable número 16, que es donde va montada tu muestra botánica, ¿sí? Que ya está seca, está determinada y todo esto. Es importante también tener algunos aspectos que en el montaje es, por ejemplo, que la muestra esté centrada, ¿sí? Se utiliza pegatinas para sujetar la muestra, incluso se utiliza el cocido para sujetar la muestra también. Cuando la muestra es muy leñosa o muy grande, también se hace ese cocido también. Y también se pone en el montaje, se utiliza lo que es el sobre, es un pequeño sobre donde se ponen las semillas o frutos que se caen de la muestra, y también en la parte derecha se utiliza lo que es la etiqueta o voucher, que le llamamos nosotros. Esa etiqueta es lo que tiene todos los datos de la colección botánica, desde las personas que colectaron en el campo de la muestra, el nombre de las personas que colectaron en el campo de las muestras, la familia, el nombre científico de la muestra, aparte también tiene la localización, los datos de localización, en eso se refiere, por ejemplo, a localización política y todo eso, y también la localización geográfica, en coordenadas X y Y, latitud y longitud, y también la altitud. Esto de las coordenadas es muy importante también anotarlo, porque a veces se trata de una especie que es de interés botánico o medicinal, entonces si tú no anotas las coordenadas, ¿cómo pueden nuevamente volver al campo y encontrar esa muestra? Entonces es muy importante que las colecciones botánicas tengan las coordenadas geográficas también. Aparte de las coordenadas, también tenemos lo que son una breve descripción del espécimen botánico, por ejemplo, si se trata de una hierba, de un arbusto, de una epífita, en floración, qué tipo de flores, coloración, porque recuerden que es muy diferente ver una planta en el bosque, que está en su estado natural, en su entorno natural, con su coloración típica, que vela como un espécimen seco. Entonces cuando el espécimen está seco, ya pierde muchas características como la coloración de las flores. Entonces es importante que en tu descripción anotes también esas características. Y tipo de frutos, en el caso que esté con frutos y todo eso, o presencia de alguna resina o látex. Entonces también es muy importante plasmarlo también en la etiqueta. Entonces eso más o menos se refiere a lo que es el montaje. Una vez que está en la fase ya del montaje y ya se ha realizado, toda la colección se ingresa nuevamente. Los datos de la colección se ingresan a una base de datos. Nosotros ahorita estamos en la base de datos nacional de la Universidad del Ecuador, donde ingresamos toda la información de lo que tenemos, de los registros que tenemos en el herbario. Como les dije, tenemos alrededor de 42.000 colecciones ya ingresadas en esta base de datos nacional de la Universidad del Ecuador. Cualquier persona pública puede hacer ingreso a esta base. Entonces puede revisar todas nuestras colecciones. Y es súper importante esta base de datos porque tú puedes ver inclusive la distribución de las especies. Si por ejemplo tú quieres ver la distribución o dónde está creciendo cinchona oficinalis, que es la cinchona, ¿no? Que es el nombre común de la cinchona, tú puedes ingresar a la base de datos y plasmarlo en un mapa de distribución a nivel del Ecuador, ¿no? Donde ya la gente, la gente de Loja o del país puede hacer uso de la información que tenemos aquí. Entonces está la información de acceso al público, ¿no? Una vez que tenemos el ingreso de las colecciones a la base de datos, estas ingresan a sus armarios respectivos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que en el herbario nos manejamos bajo un sistema de clasificación taxonómica. Entonces la muestra va a ingresar a su respectiva familia y por ende a su respectivo género, ¿no? Porque todas las muestras o las colecciones del herbario están bajo un sistema taxonómico que está ordenado alfabéticamente, ¿no es cierto? Entonces tenemos desde la A hasta la Z ordenadas las familias. Desde que va al campo, desde que salen las muestras del campo hasta el herbario puede durar hasta una semana, dependiendo, ¿no? Porque a veces depende el número de colecciones que lleguen también. Si son 100 colecciones o es una colección, hasta el secado, hasta la terminación, hasta el montaje puede ser el proceso de 7 días más o menos.